Bueno, en cuanto al tema del torneo de Holanda, generalmente cuando se hace un equipo nacional surgen miles de criterios. Es lógico, la pelota es el deporte nacional, la gente quiere siempre que vaya a los suyos. A nosotros se nos pidió una lista de peloteros con vista a reforzar los casos que nos teníamos deficientes nosotros, es decir, como todo el mundo sabe, Los Santos, Guillamitos, etcétera, etcétera. Entonces nosotros le dimos una lista a la comisión hasta ahí. Ahí nos dijeron ayer que había que presentarse en la embajada y cumplimos con lo que está establecido. Pero sí hubo una conversación telefónica con el comisionado de allá que me dijo que hicieron una lista, nos reunimos con el colectivo y decidimos los que iban. No sabíamos si eran 16, 20, no sabíamos. Pero bueno, nos dijeron que eran 24 nada más y los petanos que sí es miembro como campeón y los otros refuerzos que son los que salieron que ustedes publicaron. ¿No considera que esa fue una causa? Bueno, quizás. Eso siempre influye porque todo el mundo defiende a su país y siempre quiere. No creo que sea la causa de la rota, pero el dado enemigo no es lo mismo cuando usted dice que el campeón es que va y después hago unas citaciones. Pero por lo tanto, no, los refuerzos sí se contó con nosotros para que le damos una lista de lo que pensábamos para reforzar y eso fue lo que hicimos. Guillermo. Bueno, sí, ante todo un saludo a la afición vaybolera. En el caso personal mío siempre en el play-off me he sentido bien. Simplemente que a la hora de trabajar en el cajón hay veces que me apuro, que no selecciono bien el lanzamiento, pero físicamente me siento bien y siempre en disposición de dar lo mejor en el equipo y creo que los resultados van a seguir saliendo. Guillermo Rodríguez, Radio Reverde. El profesor Carlos, al octavo viene y se da otra vez la situación de emergente con Lázaro Sedeño. En este caso el empate estaba por segundo. Un Milán que ha estado bien hablar de esta jugada, sobre todo porque no ha podido producir Sedeño emergente en este play-off. mal vào. C Sacha. TönGO.